Quiero pedirte que nunca me olvides Quiero que sepas que no había querido Que nunca he podido volver a querer Quiero que sepas que te amo en secreto Un amor quieto soñado por mí Dame el amado por mi vida Mi pobre vida tan llena de luto Solo es para ti Amado por mi vida Quiero que sepas que te amo en secreto Con un amor quieto soñado por mí Dame el amado Toda mi vida Mi pobre vida tan llena de luto Solo es para ti Amado por mi vida Amado por mi vida